A este proceso se le llama decantación. Así que, en realidad, estas cisternas son decantadores. No sirven para almacenar el agua, sino para depurarla. El agua más limpia es la superficial, y por esta razón, la salida del agua se encuentra en la parte superior, apenas ligeramente por debajo del nivel de entrada. Los decantadores se sitúan a veces al principio del acueducto, pero normalmente se emplazan al final, cerca de las ciudades. Su tamaño se determina en función de la calidad del agua que llega a través del acueducto, es decir, de la cantidad de arena y partículas en suspensión que el agua arrastra, y también, proporcionalmente, al caudal de agua que debe procesar. Pero en Bílbilis no hay un solo gran depósito de distribución, como suele ser lo habitual. Hay prácticamente 20. ¿Por qué? Esta es la cisterna más elevada encontrada en Bílbilis. Como ya sabemos, toda la ciudad debe encontrarse por debajo de su cota para que el agua sea distribuida por efecto de la gravedad. Pero Bílbilis es una ciudad que tiene un importante gradiente de altura. Es decir, hay una gran diferencia de altura entre esta cisterna y las casas de la ciudad que están en la parte más baja. El peso del agua, la presión aquí abajo, es enorme. Sería suficiente para reventar las tuberías, sobre todo las de plomo. Esto lo sabían perfectamente los técnicos romanos. Así que, para evitarlo, ingeniaron una red de cisternas más o menos equidistantes en altura, de forma que nunca se produjera una presión superior a lo que equivale a una atmósfera, unos 10 metros de altura. De esta forma, el agua, al llegar a la primera cisterna, era decantada y quedaba a presión atmosférica. Después, por gravedad, el agua se conducía hasta la siguiente cisterna, donde se volvía a decantar y a quedar nuevamente sin presión. Y así sucesivamente, una cisterna detrás de otra. Un ingenioso sistema de decantación y fragmentación de presiones, al que se le debió de unir un complejo sistema de distribución del agua a todos los rincones de la ciudad. Esta hipótesis se corresponde con la idea de mantener un caudal de agua de calidad, continuo y permanente. La exigencia romana para el abastecimiento a sus ciudades.